Un rockstar resume el último hombre sobre la tierra, recuerda darle like a este video y suscribirte a mi canal para ver más contenido. Liliana lleva una vida con muchos privilegios en Colombia, en cambio Piquiña lleva una vida muy carente en un barrio popular, en su trabajo Liliana siente que Camilo es el galán indicado para ella, Liliana es la sensación para todos los hombres incluyendo a Piquiña. Pillan a Piquiña durmiendo en horas laborales y según Piquiña deberían dejarlo porque es navidad, Martica la asistente de Liliana le está ayudando a pistear a Camilo en la novena navideña, Piquiña aspira a iniciar el año con un nuevo amor. Liliana llega a la fiesta y deslumbra el lugar, posterior a eso llega Piquiña y a Liliana le genera mucho fastidio él. Todos cantan las novenas y Piquiña interrumpe todo para declarar a su amor a Liliana y la seguridad lo corre. A la novena llega Lorena y le coquetea a Camilo. Cuando Liliana está a punto de ir donde Camilo llega Piquiña y ella se ve obligada a decirle que Martica está enamorada de él y lo manda a buscarla, pero no logra hablar con Camilo porque ahí sigue Lorena. Piquiña va donde Martica y le pide que le ayude a conquistar a Liliana. Martica interrumpe la conversación y se lleva a Lorenota para dejarle el camino libre a Liliana, pero cuando ella va a ir a hablar con Camilo llega Piquiña. Liliana le dice que la única forma que ellos pueden tener algo es que Piquiña sea el último hombre sobre la tierra. Liliana toma y dice que lo único que necesita en su vida es a Camilo. Al día siguiente se levanta y nota que tiene mucho guayabo y que la oficina se torna algo extraña. No hay nadie en las calles y va a su carro. Toda Bogotá está desolada y eso la integra demasiado a ella. Al llegar a su edificio ni el portero está ahí. Ingresa a internet y no tiene ni una sola conexión. Va al supermercado y no hay una sola alma. Escucha un estallido de vidrios y al ir por los pasillos ve a Piquiña. Él ahí no duda en decirle que está de suerte porque ahora sí es el último hombre sobre la tierra. Liliana regresa a su apartamento y ahí llega Piquiña diciéndole que casi no le alcanza. Él se desmaya y ella le da una pastilla para el guayabo. Liliana le dice que se levante y le ayuda a buscar pues lo que está sucediendo con toda la gente. Recorren las calles y Piquiña solo quiere comer. Piquiña le dice que ellos son como Adán y Eva y que deben repoblar el mundo. Piquiña prepara una picada y Liliana siente que eso es demasiada grasa y le aclara que por más que sean los únicos ella no tendrá nada con él y le dice que se irá a bañar y espera no verlo en su casa al salir. Piquiña se le mete a la bañera y luego le da guardiente y terminan muy tomados. Ella le cuenta lo que le pasó con Camilo y aunque Liliana lo considera feo ambos se van a la cama y para Liliana fue magnífico. Al día siguiente Liliana se arrepiente y lo corre de su casa y culpa de todo al alcohol. Los días pasan y ambos comparten más momentos juntos y momentos de todo tipo. Estando en intimidad tocan la puerta y Liliana baja a abrir y es Martica. Ella le cuenta que estuvo sola y que trató de buscar su edificio pero no lo encontraba. En ese momento sale Piquiña y Martica queda en shock. Martica no puede creer que ella esté viviendo con Piquiña de forma pues como pareja y Liliana le cuenta que es un tipo interesante en todo sentido y le dice que está enamorada. Martica modifica la decoración y Piquiña le empieza a caer a Martica y ella le habla muy coqueto y eso pone celosa a Liliana. Liliana se va a trotar y los deja solos en casa pero se devuelve para verificar qué hacen mientras ella no está. Cuando sube al cuarto los ven en una posición muy mala. Liliana habla con Martica y ella le dice que lo que le dijo pues solo le dio una oportunidad a Piquiña y eso fue lo que ella hizo. Liliana la corre de su casa y luego va a encarar a Piquiña. Liliana se irá y espera regresar y no verlos más. Al regresar a casa y pues ve a Camilo y este le cuenta que también estuvo solo él le dice que con Lorena no pasó nada y que está dispuesta a tener algo serio con ella y Liliana lo lleva a su apartamento. Martica y Piquiña no quieren irse pero Camilo sugiere que se queden. Liliana los obliga a no decir nada de lo sucedido. Cuando Liliana tiene intimidad con Camilo todo fue muy rápido y ella quedó insatisfecha. Camilo quiere buscar la manera de correr a Piquiña del apartamento. Martica cree que Liliana está muy feliz por cumplir su sueño con Camilo y le dice que ella está enamoradísima de Piquiña. Se anochece y ni Camilo ni Piquiña vuelven al apartamento. Ellos regresan borrachos y a Liliana le molestan los ruidos. Ella habla con Piquiña y le dice que la tiene harta y ella habla también con Marta y les pide que se larguen de su casa y que esta vez sea en serio. Finalmente Piquiña y Martica se van de casa y Liliana detesta tener intimidad con Camilo y así mismo le sucede por muchos días más. Liliana recuerda todos los buenos momentos con Piquiña y lo vuelve a ver en el supermercado. Piquiña sugiere reunirse para celebrar año nuevo aunque no tengan una hora y fecha ahora. Liliana prepara una cena muy tradicional colombiana y Camilo propone un pavo. Llegan los otros dos y arman una gran fiesta. Cuando Piquiña quiere hacer la tradición de correr con las maletas Liliana lo acompaña. Él le dice a Liliana que la maleta está llena de cosas porque quiere huir de Martica y que solo piensa en ella. Piquiña se despide y le dice que él la va a amar para toda la vida y detrás de él se va Liliana. Al día siguiente Liliana despierta en su casa y Ciri la levanta. Liliana sale a trotar y se sorprende a ver a gente en las calles y de seguir con su vida con normalidad. Llega al trabajo y Martica le habla normal y le recuerda lo de la novena. Liliana está volviendo a vivir el mismo día y esta vez no le dice nada a Piquiña al contrario le sonríe. En la novena lo trata bien y Liliana le acepta la salida a Piquiña y todos se sorprenden y es así como finaliza la película. Rockstar me gustó mucho la película pero me agradó como que no me agradó realmente tanto que no explicara mucho el por qué sucedió eso pero haré un final explicado en el canal contando mis teorías al respecto. Recuerda dejar tu opinión en los comentarios, darle like a su video, suscribirte a mi canal para ver más contenido. Recuerda también darle a los miembros del canal y seguirme en mi página de Facebook y mi Twitch un Rockstar Resume. No siendo más nos vemos en otra oportunidad y hasta pronto.